¿Quién no te gustó? Ya sé, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas se las contan? Si tú hablas con nuestro equipo periodístico... No, no... ¿Cómo se llama esa película? Se llama... Te vengas a atorar, pero no, champaña mejor, Katy, champaña. Champaña, por favor. ¿Entrevista con un vampiro? Ya, ustedes vieron Entrevista con un vampiro, me dijeron que mucha gente lo vio, algunos fueron al cine, a algunos les gustó, y a otros no les gustó. A mí no, no, es extraordinaria, yo amo esa película. Es una maravilla la película. Pero a Katy parece que no le gustó tanto. No, porque... Más que estaba desconcentrada viendo la película. Porque después con los años la vi y me fascinó. Ya, pero ese momento, ¿con quién fuiste? Con mi pareja en ese momento. Ya. No, no voy a decir quién es. Ya. No, no. Ya, pues ha pasado tanto tiempo. No, pero no era alguien que salía en la tele. Ya, ya. Pero que era parte de la tele, sí. Era parte de la tele, pero no aparecía en la tele. Pero no aparecía en la tele. Ya. Ya sé quién es. Y estábamos desconcentrados, estábamos desconcentrados, muy desconcentrados con el compañero. Entonces, eh... ¿Cuánto llevan de película? ¿Fuiste a la película o fuiste a agarrar al cine? ¿Qué hiciste? Ajá. Como 15 minutos llevábamos. ¿Ya? ¿15 minutos del cine? Entonces, eh... Vámonos mejor. Vamos. Y salimos, pues. Como a las 4 de la tarde del cine. ¿Día? ¿Día semana? Día de semana. ¿Te llegaste a tu oraca a ti? Sí, es que el aire acondicionado. ¿Aquí no hay aire acondicionado que a ti? ¿No? 4 de la tarde, día de semana. Y nos fuimos a una plaza. Ya. ¿A qué te fuiste a la plaza? A pasarlo... ¿A qué? O sea, perdón. Cuéntale a su amigo a qué se fue a la plaza. A dar unos besitos y pasarlo bien. Y qué sé yo. Y en fin, era mi pareja. Y éramos unos loquillos. Y éramos jóvenes. ¿Hiciste el amor en la plaza? ¿Nada que ver la pregunta? La retiro, la retiro. Retiro la pregunta. No quiero saber. Culpa de entrevista. ¿Nada que ver la pregunta? Ya te demoraste mucho. Lo pasamos bien. Lo pasamos muy bien. En la plaza a las 4 de la tarde. ¿Y en qué plaza se puede hacer eso a las 4 de la tarde? Ahí, como cerca de Pedro de Valdivia. Porque esto era el cine Pedro de Valdivia. ¿Y te pusiste en qué parte? ¿Detrás de qué? Esa plaza está buena. Como en el pasto, pues. No, Cati. Yo usaba vestidos como estos. Buena onda que me invitaron. Buena onda. Ah, me estaba con vestido. Pero ¿cómo? ¿En qué minuto? ¿Cómo se llama el periodista que me entrevistó? Ah, que vamos a repartarlo. Es que te llamó dos veces. ¿En qué minuto le conté eso? Vladimir se llama. Ay, qué fuerte. Ah, sí, ¿eh? ¿Y cómo fue la experiencia, la verdad? No, es que lo pasábamos muy bien. Pero en ese plano... Toda en tierra, con eso te dijo. No, es que eran unos loquillos. Cuando uno es más joven, evidentemente que... Sí, pues más loco, joven y alocado. Sí, pues, y mientras más locura uno pudiera ser, claro. Obvio, obvio. Y además estoy pensando que en esa época también era distinto. Las plazas eran distintas. ¿Por qué eran distintas las plazas? ¿Alguien ha hecho enamor alguna vez en una plaza? La verdad. No. ¿Sí? ¿Robertico? ¿Hiciste enamor en una plaza? ¿Y cómo fue la experiencia, la verdad? ¿Qué? No te escucho. ¿Cómo es? Dolorosa. Dolorosa. ¿Quién nos cuente? Ya, no quiero saber, Robertico. Gracias, no me interesa saber. Gracias. Bueno, pero después con los años, yo vi esta película, completita, y puta que es buena. Pero en ese minuto, no estaba ni ahí con la película. Ni ahí, ni ahí, ni ahí. Ni ahí, porque además vivíamos fuera de Santiago. Ah, perfecto. Y no había plazas donde vivían. Y ahí era muy largo llegar a... No, no. Era muy largo llegar a la casa. Ah, y la cara era muy corta. Claro. Era ahí, alquilo. Oye, tengo un momento inolvidable de cada uno que quiero revisar para que me muestre la historia. Oh, en la música. Tú fuiste varias.